Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Las hazañas son parte constitutiva y muy importante de la vida de los pueblos. Son esos momentos en los que resplandecen sus virtudes... ...y parecen elevarse sobre su propia historia. Viene esto al caso con motivo de un heroico episodio de la Guerra Civil Española... ...el del Alcázar de Toledo. Un episodio crucial y es que la resistencia de la fortaleza toledana contribuyó... ...acaso más que muchas otras batallas a que la Guerra Civil terminase como lo hizo. Desde el punto de vista psicológico se trató de un momento decisivo en el curso de la guerra. Esta es su historia, la historia de una hazaña que debiera ser patrimonio de todos los españoles. Al estallar la Guerra Civil Española en el verano de 1936... ...numerosas fuerzas que se habían alzado contra el gobierno del Frente Popular... ...quedaron aisladas de su zona, frecuentemente en precarias condiciones. Una de aquellas resistencias desesperadas tuvo lugar en Toledo... ...donde las fuerzas revolucionarias se habían impuesto gracias a que Madrid... ...envió un nutrido contingente militar dirigido por el general Riquelme para reprimir la rebelión. En el Alcázar de la ciudad, que albergaba la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia... ...se habían encerrado los nueve cadetes que quedaban en la ciudad... ...a los que se habían unido 800 guardias civiles procedentes de toda la provincia... ...y algo más de 100 civiles, en su mayoría pertenecientes a la falange española. Con ellos, unas 550 mujeres y niños, todos bajo el mando del coronel Moscardo. Desde el 22 de julio, el asedio fue completo. Esta misma noche, el ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés... ...llevó a cabo el segundo intento de que Moscardo rindiese la fortaleza. El primero lo había protagonizado el general Riquelme... ...obteniendo la misma respuesta el uno que el otro. Fue al día siguiente, 23 de julio, cuando se produjo el conocido episodio de la interlocución... ...que mantuvieron Moscardo y el líder republicano Cándido Cabello... ...en el que éste amenazó con fusilar a su hijo Luis si el coronel no rendía el Alcázar. En una conversación que se desarrolló en un tono de gran temperatura emocional... ...padre e hijo se despidieron a través del teléfono que controlaban los Frente Populistas. Nunca más volverían a verse. La amenaza se cumpliría unos días después, cuando Luis fuese asesinado... ...como represalia a un bombardeo de los nacionales. Durante el asedio, Moscardo fue eficazmente sostenido por su segundo, el teniente coronel... ...Pedro Romero Basart, una ayuda que necesitaba para evitar que la moral flaquease... ...debido a las noticias que el enemigo ponía en circulación... ...y a los que los alimentos y el agua estaban racionados. El 18 de septiembre, los sitiadores intentaron poner fin a la situación... ...después de dos meses, derrumbando los muros del Alcázar con sendas minas... ...pero fracasaron, pese a que habían invitado a la prensa internacional a contemplar el evento... ...y Largo Caballero, presidente del gobierno, también estaba presente. Destruyeron dos torres en la zona suroeste y alcanzaron por la brecha carros y tanques... ...pero las ruinas fueron el mejor aliado de los defensores... ...aunque los republicanos bombardearon el Alcázar durante largas horas de la noche... ...y al día siguiente, pero fracasaron una vez más. Durante los días inmediatamente anteriores a la liberación del Alcázar... ...y en la segunda mitad de septiembre, las tentativas por tomarlo fueron desesperadas. Se intentó un nuevo asalto por la parte norte con tanques que fue de nuevo rechazado. Los republicanos ya no tenían tiempo porque los nacionales... ...se estaban acercando a marchas forzadas a Toledo. El 27 de septiembre, las tropas de Varela lideraron las ruinas del Alcázar... ...en medio de emotivas escenas entre sitiados y liberadores. El Alcázar había supuesto un éxito tan enorme para los nacionales... ...como fracaso había sido para los republicanos... ...que habían exhibido una enorme incompetencia en medio de una gran expectación internacional. En el bando sublevado, la decisión tomada por Franco de marchar sobre Toledo... ...precisamente para liberar el Alcázar, en lugar de hacerlo sobre Madrid... ...supuso la destitución del coronel Yahweh, partidario de asaltar la capital. Aunque la decisión de Franco sigue siendo una cuestión polémica desde una óptica militar... ...pero no cabe duda de que se trató de un enorme acierto desde el punto de vista psicológico. Tenemos hoy para hablar de este asunto quizá a la persona seguramente más adecuada para hacerlo... ...porque es autor de un libro junto a Alfonso Bullón de Mendoza. El libro que, en opinión de quien les habla, es sin duda el definitivo para conocer la verdadera historia... ...de lo que sucedió en el Alcázar de Toledo, más allá de los mitos que algunos han puesto en circulación... ...sobre todo, precisamente para destruir lo que es un mito real, efectivo, que es don Luis Eugenio Togores. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Bueno, veíamos al final del vídeo esa idea también que algunos han intentado, en fin, expandir... ...de que Franco decide marchar hacia Toledo en lugar de marchar hacia Madrid... ...fundamentalmente por una razón de ambición política, porque lo que quiere es liberar Toledo... ...de manera que su candidatura, el mando único de la zona nacional, pues sea, digamos, imparable... ...que sea aceptada por todos sus compañeros. Es una tesis un poco forzada en cuanto a que Madrid hubiera dado mucha más gloria a su conquistador que Toledo, lógicamente, ¿no? Bueno, viéndolo desde la actualidad, probablemente Franco se equivocó. Es decir, si Franco llega a llegar a Madrid unos días antes, no hubiesen entrado las brigadas internacionales... ...y a lo mejor hubiese caído Madrid o no, porque eso es ciencia ficción. Lo que está claro es que en aquel momento, frente a la tesis de Yagüe, que es, como dice el documental... ...quita a Yagüe para poner a Varela, él tiene que liberar el Alcázar. Primero, porque hay una cosa muy importante. Él ha prometido que los va a liberar y Franco siempre cumplía sus palabras. Segundo, tiene la teoría, que se veía a lo largo de toda la guerra, que él no deja ninguna zona sin liberar... ...que esté en manos del bando republicano, del bando rojo. Por ejemplo, recobra Belchite o recobra Teruel, que son cosas que le hubiese dado igual... ...porque él no consiente perder ningún terreno. Y además, algo muy importante, el Alcázar era un mito internacional. Es decir, todo el mundo tenía fijos los ojos en el Alcázar. Y, digamos, el honor de los nacionales al principio de la guerra estaba puesto en salvar a Moscardó... ...sobre todo a las mujeres y los niños. Por lo tanto, él evalúa casi más un tema no estrictamente militar, sino un tema militar y de propaganda... ...porque era la conciencia de victoria del Ejército Nacional de que eran invencibles y la Alcázar era esa demostración. Bueno, tenemos el episodio también, puestos a hablar de cuestiones míticas, de la conversación entre padre e hijo. Que ha sido, incluso en su momento, fue negada, como tal, por algún autor. Pero que hoy, bueno, pues no ofrece ninguna duda a la historiografía más seria. Efectivamente, esa conversación tuvo lugar en los términos en los que siempre se ha dicho que tuvo lugar. Sí, hoy ha quedado, vamos, plenamente... Pero se dijo desde el principio, y yo creo que hay una de las cosas, que es que muchas de las cosas que, digamos... ...de la historiografía nacional se ponían en duda como propaganda, como antes hablábamos de entrar en el programa... ...se han ido demostrando que eran ciertos, pues lo de Paracoyos del Jarama, pues lo de Balm... ...esta serie de cosas se han sabido. Y uno de los grandes mitos era precisamente ese hecho. Es verdad que a Luis Móscar Dó no lo fusilan, pero también es verdad que él no lo sabía. Es decir, él al final, como Guzmán el Bueno, prefiere defender la plaza. También es verdad que allí estaba la Guardia Civil y los oficiales jóvenes que tampoco le hubiesen dejado cambiar la plaza por la vida de su hijo. Pero él decide en esa conversación, que es rigurosamente cierta, como se demuestra en las cartas que él escribe a su mujer... ...y que las entrega en mano a rojo, y que precisamente Alfonso Bullón y yo descubrimos... ...porque nos dio al general Esquibias a morir la hija de Moscardó, Marichu Moscardó... ...pues esa conversación es absolutamente cierta. Bueno, el comandante Rojo, por cierto, este intentó, junto a muchos otros, por ejemplo el embajador chileno, que el Alcázar se rindiera. Fueron muchos los ofrecimientos para que el Alcázar, en fin, para que el coronel Moscardó tomara una decisión sensata... ...y entregase al Alcázar en lugar de seguir combatiendo en medio de una marea de milicianos, una marea enemiga... ...que haría imposible a largo plazo que el Alcázar se hubiera mantenido, frente a toda esperanza. Tú sabes que Franco les prometió que los iba a liberar, porque les dio una nota, y ellos tienen confianza en que eso va a ser cierto. Y luego también hay una cosa que era real, ellos saben que la España Roja, porque ya es la España no del Frente Popular... ...ni siquiera la España Republicana, sino la España Roja, está fusilando y asesinando a todos los que caen en sus manos... ...con lo cual yo creo que ahí tuvieron el criterio de, precisamente, decir, bueno, mire usted, si caemos en manos del otro bando... ...donde no son militares, sino que son milicias populares, anarquistas y comunistas y socialistas, nos van a pasar a cuchillo... ...con lo cual tenemos que resistir, porque Franco nos lo ha prometido y además es la única posibilidad real de sobrevivir que tenemos. El panorama, sin duda, era complicado en caso de entregarse. Bueno, pero, al fin de cuentas, ¿por qué los fracasos republicanos a la hora de tomar el Alcázar? Porque lo tenían todo a favor y quienes lo tenían en contra, precisamente, eran los nacionales que resistían allí. Bueno, porque yo creo que hay un factor que es el factor humano, el factor de resistencia, de valor, de confianza... ...y de disciplina y de organización militar y de capacidad, pensar que la defensa del Alcázar la hace la Guardia Civil. Que son soldados, guardias profesionales, que tenían allí a sus familias y sabían lo que les suponía caer en manos del Frente Popular... ...porque las Guardias Civiles se llevaban siendo asesinados por las mareas rojas desde muchísimos años antes de empezar la guerra. Con lo cual ellos estaban perfectamente claros que tenían que morir con el tricornio puesto. Y eran muy buenos soldados, muy bien mandados, no solo por Moscardo, sino por Romero Basar... ...y la florinata de la oficialidad que todavía quedaba en el Alcázar de Infantería como oficiales de la Guardia Civil. Gente con mucha experiencia y eso, bueno, y al final, bueno, pues se demostró que estaban en lo acertado... ...porque el Alcázar fue liberado, se salvaron todos y la vida de la población civil y casi todos los defensores... ...gracias además a destruirse el edificio que les sirvió encima para defenderse mejor, bueno, pues les permitió salir victoriosos. Sin duda, en dos meses casi y medio que resistieron, digamos que hay momentos en donde la moral flaquea. Es inevitable, claro, estaban escasos de agua, de alimentos. ¿Qué papel tuvo la hoja aquella que sacaba, el Alcázar precisamente, en mantener alta la moral? Porque se dice que fue un elemento que contribuyó sobremanera. Pero yo creo que no fue solo el Alcázar, yo creo que el Alcázar fue muy importante porque tenía entretenida la guarnición en leer el periódico... ...pero luego las mujeres tuvieron un papel determinante en la famosa misa, cuando el padre Camarasa... ...dicen que se rinden, curiosamente, las mujeres son las más decididas en que sus maridos no se rindan, no se rindan sus hijos... ...y luego pues una serie de golpes de suerte que son importantes, pues poder en un momento determinado cuando se están quedando sin alimento... ...poder sacar el trigo aquel que estaba como garantía en un banco, de que lleguen unas noticias a través de unos paquetes que tiran los aviones nacionales... ...una serie de factores, porque en la guerra siempre también el factor suerte está ahí... ...pero yo creo que hubo una moral de victoria, que es la que frente al Frente Popular, que siempre tuvo moral de resistencia... ...los nacionales desde el Alcázar, yo creo que desde el 18 de julio, incluso desde antes, desde el Llano Amarillo... ...tuvieron siempre la confianza de que iban a ganar y los defensores del Alcázar tuvieron ese convencimiento que al final les permitió lograr la victoria. Sí, era una moral, no hay más que verlo en los eslóganes incluso, una moral de victoria, de ataque... ...mientras que en el lado republicano una moral de resistencia, eso es, no pasa, y así no se puedan dar las guerras, obviamente... ...pero además el caso del Alcázar concitó la mirada prácticamente del mundo, la mirada internacional. Bueno, era muy romántico, porque todo el mundo pensaba que los que defendían el Alcázar eran los cadetes... ...porque hay incluso un libro en la época, perdón, los cadetes del Alcázar... ...en realidad son guardias civiles, veteranos, con sus bigotes y sus tricornios... ...pero toda la prensa internacional se estuvo fijando, y además como la república puso mucha incidencia... ...de hecho contó que varias veces el Alcázar había caído y luego se demostró que era falso... ...pues todo hizo que el objetivo de todas las cámaras, de todos los periódicos, de todos los periodistas... ...se centrase en ese hecho, que además era increíble, porque dos meses y medio de resistencia... ...era algo que prácticamente nadie podía creer que iba a resistir, entonces eso hizo que no solamente fuese un hecho militar importante... ...sino que sobre todo fuese un hecho propagandístico, y demostró la voluntad de victoria y de sufrimiento que tenía el bando nacional. Exactamente, yo creo que es el momento culmén en lo psicológico de la guerra, en que Franco logra una victoria espectral... ...como decía el anarquista García Oliver, los fascistas no abandonan a los suyos y siempre donde se ponen a resistir consiguen la victoria. Bueno, pues muchísimas gracias, don Luis Togores. Y espero que nos veamos muchas más veces. Es que así sea, por supuesto que sí. Muy buenas noches y a todos ustedes también, que están ahí noche tras noche. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.